Vamos a preparar unas charamuscas de piña colada para refrescarlo de este calor. Vas a necesitar leche de coco, una lata, también una lata de leche evaporada, una lata de jugo de piña, leche condensada al gusto, también piña puedes utilizar de lata o fresca, yo estoy utilizando 8 onzas, incorporar muy bien, y también vas a necesitar coco rallado, pero si no encuentras coco fresco puedes comprar el que ya viene rallado, pero cómpralo sin azúcar, aquí fue donde me pegué esa dorada con los pedacitos de coco. Incorpora el coco a tu mezcla, las bolsitas para las charamuscas yo las encuentro en las tiendas hispanas, pero también las puedes encontrar en línea, a mí me gustan las charamuscas bien cremosas, así que le pongo mucha leche, pero si no te gustan tan cremosas ponle más jugo de piña. Ahora solo queda de llenar nuestras bolsitas, yo no las lleno mucho porque si no, no las puedo cerrar, no soy experta. Una vez que llenes las bolsitas las llevas a la nevera a congelar por varias horas o toda una noche, y de ahí solo quedan disfrutar las charamuscas, si no pregúntenle a Luna. Disfruta las charamuscas.